Rogue One, una historia de Star Wars es una película del 2016 que contó con la actriz Felicity Jones interpretando a Jean Erso y con el actor Diego Luna interpretando al capitán Cassian Andor. Al ser una historia fresca y alejada del nombre Skywalker, esta cinta trajo consigo multitud de críticas positivas y un nuevo fandom a la saga. Tanto fue su impacto que actualmente muchos la consideran la mejor de la franquicia de Star Wars. Quédate en este video porque te resumiré Rogue One. Antes de comenzar te invito a suscribirte y dar like al video. Ahora sí, bienvenido a Cineconvicto. En una galaxia muy muy lejana, en el planeta Lamu, la familia Erso se encuentra en graves problemas cuando el director imperial Orson Krennic aterriza allí junto a una tropa de Shadow Troopers. Galen Erso indica a su esposa Lyra y a su hija Jean que huyan del lugar y se escondan lo antes posible. El asunto de Krennic con Galen es para convencerlo por las buenas o por las malas que una vez más vuelva a trabajar para el imperio. Y es que Galen, al ser un eminente científico, está más que cualificado para trabajar en la nueva arma secreta que preparan. La madre, sin acatar las indicaciones de su esposo, decide dejar que su hija vaya sola al escondite. En cambio, ella regresa para amenazar a Krennic y defender a su esposo. La situación se sale de control cuando el director ordena dispararle a Lyra. Así es como ella cae muerta. El director es herido y Galen es capturado por el imperio. Por su parte, Jean logra esconderse en una cueva, pero luego es salvada y reclutada por su guerrera, un líder rebelde extremista. Trece años más tarde, Jean se encuentra capturada por el imperio y es obligada a trabajos forzados en un campo de concentración. Mientras tanto, en la colonia minera del Anillo de Kafrin, el capitán Kassian Andor se reúne con un informante de guerrera para recibir información de que un piloto de carga desertor del imperio tiene conocimiento acerca de un arma destructiva que han desarrollado y que para eso han estado recolectando cristal Skyber. Este informante también le menciona que quien envió al piloto fue Galen Erso. Sin embargo, no saben si confiar en la información. Al ser detectados por dos Stormtroopers, Andor procede a acabar con ellos, para luego también quitarle la vida al informante. Eso no me lo esperaba. Mientras tanto, algunos rebeldes liderados por Rusket Melchi liberan y rescatan a Jean Erso del imperio. De esta manera la llevan a la luna de Javin 4, en la cual se encuentra la base de la alianza rebelde. Inmediatamente la líder Mon Mothma y los generales rebeldes le piden su ayuda para establecer contacto con su guerrera y así saber si el mensaje de ese tal piloto desertor es verdad. En un inicio no parece convencida de ayudarlos, pero cuando le mencionan que su padre está implicado en esa arma y que lo quieren rescatar para dar testimonio ante el senado, ella acepta otorgar su ayuda. Así es como el capitán Andor, Jean y el droide Key2SO suben a una nave para dirigirse a Jedha. Antes de partir, el general Dravitz Draven le da órdenes secretas a Andor de ignorar rescatar a Galen Erso. En su lugar le indica que debe acabar con su vida, ya que su mera existencia representa una amenaza para la galaxia. Por su parte, en la Luna Yeda, los soldados de Soh Guerrera llevan al piloto de carga desertor llamado Bodhi a la base de su líder. Allí mismo los recibe Guerrera, quien desconfía enormemente de lo que dice el piloto, ya que puede ser un agente doble. Para eso lo mete a una celda con la criatura Borghulet, un mairano de piel púrpura que puede leer los pensamientos. De esta manera, Guerrera lo usa para torturar a Bodhi y así saber si su afirmación del arma es cierta. En cuanto a eso ocurría, Jean, Andor y Key2SO llegan a Jedha. Andor ordena a Key2SO quedarse en la nave para no llamar la atención, ya que es un droide imperial reprogramado. Por su parte, él y Jean se adentran en la ciudad para encontrar a una rebelde de Soh, y así hacer que los lleve con él. Pero mientras buscan, se concentra una batalla entre miembros del imperio y un grupo insurgente llamado los Partisanos. Al estar en medio del fuego cruzado, a Jean y a Andor no les queda de otra más que defenderse de cualquiera que intente hacerles daño. Cuando Jean ve a una pequeña niña en peligro, se lanza a ella para salvarla, pero al hacerlo se pone en peligro. Al no saber a dónde correr, se arrincona al lado de un tanque, lo cual es un error garrafal, ya que un Partisano desde lo alto de una columna activa una bomba para lanzarla al tanque. Andor al verlo, le dispara justo a tiempo antes de que lance la granada. El sujeto cae junto a la granada y cuando ésta explota, Ventic, el líder detrás del batallón de rebeldes, se da cuenta de que el culpable de eso fue Andor. Jean logra ponerse a salvo, y luego ella junto a Andor salen de allí. Sin embargo, el peligro no deja de estar presente ya que varios Stormtroopers impiden que se vayan. Después de que Jean acaba con varios, un droide igual a Key2SO aparece por detrás de ella. Jean dispara y en ese instante aparece el verdadero Key2SO. Los tres siguen su camino alejándose del peligro, pero nuevamente son acorralados por más soldados troopers. En ese momento hace presencia a Chirrut Imwe, un guerrero ciego pero con gran sensibilidad a la fuerza. Este ayuda a Jean y haciendo uso de su bastón acaba con muchos Stormtroopers. Cuando se ve sobrepasado, su amigo Baze Malbus aparece con su rifle blaster para ahora sí terminar con todos los enemigos. Fuera de peligro, Andor indica a Key2SO regresar a la nave, pero mientras el droide se pone a salvo, los cuatro guerreros son rodeados y capturados por los partizanos. Sin embargo, para evitar que les hagan daño, Jean revela su identidad. De esta manera son llevados a la base de Saw Guerrera. Al llegar, Andor, Chirrut y Baze son encarcelados junto a la celda de Bodhi, quien está sumamente afectado por haber sido torturado por la criatura tentacular. Aún así, poco después recobra los estribos y Andor hace que le cuente sobre Galen Erso. Por su parte, Jean es llevada ante Guerrera. En un inicio se muestra enfadada con él porque la abandonó a los 16 años, pero él le menciona que lo hizo por su seguridad, ya que sus subordinados estaban por descubrir que era hija del científico imperial. Después de aclarar el malentendido, el líder rebelde le muestra el mensaje holográfico de su padre. En este, Galen Erso se disculpa con ella, pero además le revela que el arma tiene como nombre la Estrella de la Muerte y tiene un punto débil que él mismo construyó. Así que al causar una falla en ese punto, causaría que todos los sistemas se volvieran obsoletos y por ende conllevaría la destrucción de la misma. Adicional a eso, le revela que los planos de la Estrella de la Muerte se encuentran en la base imperial del planeta Scarif. En el momento en que todo eso pasaba, el gobernador Tarkin le cuestionaba a Krennic sobre la funcionalidad del proyecto destructivo. Así que Krennic, para callar bocas y las dudas sobre su arma, ordena a manera de demostración disparar a potencia limitada sobre la ciudad sagrada de Yeda. Al hacerlo, provoca una explosión tan grande que poco a poco se acerca a la base de su guerrera. Andor y los demás, al saber que algo anda mal, logran salir de sus celdas, liberan a Bodhi y además en el camino sacan a Jean para salir de la luna necesitan una nave, así que contactan a K2SO para que vaya por ellos. El droide aparece en la nave y todos ellos suben para salir de la luna antes de que la explosión los derribe. Por su parte, guerrera se queda en su base esperando la muerte y mientras la onda expansiva se acerca, decide quitarse el soporte vital que lo mantiene vivo. De esta manera, el líder rebelde muere. En la estación imperial, Tarkin ha quedado impresionado por el poder destructivo de la Estrella de la Muerte, así que destituye a Krennic para tomar él mismo el control. Esa decisión es debido a que el piloto desertor salió de la base del planeta Idu, instalaciones bajo la supervisión de Galenerso. Debido a esto, Krennic pone rumbo a Idu para descubrir al traidor. Mientras tanto, en la nave de Andor, Jean hace mención a todos sobre lo que escuchó en el mensaje de su padre, y es que es sumamente importante hacer caso a sus palabras, y por tanto también rescatarlo. Andor pone en tela de juicio todo eso, y es que sin prueba alguna no puede tomarlo en serio. Esto de no tener ninguna prueba, es debido a que el haber salido de la base a toda prisa, olvidaron tomar la grabación. Aún así, Andor indica ir al planeta Idu para llevar a cabo el rescate de Galen, aunque es más que nada para completar la misión secreta que consiste en acabar con la vida del científico. Al llegar a Idu, atraviesan una tormenta bastante fuerte, y más aún se complica, ya que deben seguir un camino lleno de rocas para no ser detectados. Después de tener un aterrizaje forzoso, Andor y Bodhi salen de la nave para verificar si Galen se encuentra en las instalaciones. Jean, quien quería ir con ellos, se queda en la nave por órdenes de Andor. Pero después de que Chirrut detectara que la fuerza se volvió oscura alrededor del capitán, Jean decide ir tras él para prevenir que asesine a su padre. Andor y Bodhi se posicionan en un lugar alto, y luego de que Bodhi identifica a Galen Erso, Andor le indica que se vaya de allí y consiga una nave para poder escapar. Mientras tanto, Krennic también ha llegado a Idu, y en cuanto aterriza, ordena a Erso que coloque a todos sus ingenieros formados en una fila, esto para descubrir al traidor. Al no identificarse ninguno, Krennic ordena acabar con todos ellos, pero antes de que disparen, Galen se identifica como el traidor. Esto decepciona a Krennic, pero no lo sorprende. Aún así, no piensa acabar con su vida, ya que aún puede resultar útil. En cambio, sí que termina con todos los ingenieros presentes. En ese instante, naves espaciales rebeldes aparecen para derribar y destruir la base imperial. Además también, justo cuando atacan, Jin aparece en la plataforma para salvar a su padre, así que hace lo posible para que note su presencia. Sin embargo, justo cuando la ve, un disparo rebelde cae en medio de todos y los derriba. Jin se encuentra a salvo, pero Galen Erso sí resultó gravemente herido. Por su parte, Krennic, quien también salió volando, es ayudado por sus soldados para subir a la nave y salir de allí. Jin al percatarse de que su padre está mortalmente herido, se acerca a él para ayudarlo, pero es demasiado tarde. Cuando lo toma entre sus brazos, Galen Erso muere. En ese momento, Cassian Andor aparece y la obliga a dejar el cadáver de su padre. De esta manera, ambos corren para llegar a la lanzadera imperial que robó Bodhi. Estando a salvo, se dirigen a la base rebelde de Javin 4. Durante el trayecto, Jin encara a Cassian por haber ocultado su verdadero objetivo, pero él se escuda diciendo que si hubiera querido, se habría acabado con la vida de Galen. ¡Maldito! ¿Cómo te atreves? Por su parte, Krennic, quien también salió a salvo del planeta, pone rumbo a Mustafar, específicamente al castillo de Darth Vader. Esto para pedirle su apoyo y reconocimiento por la estrella de la muerte ante el emperador Palpatine. Vader lo recibe, pero en ningún instante le reconoce sus acciones, ya que todo lo que ha hecho ha ocasionado problemas en el senado imperial. Cuando está a punto de dejarlo, Krennic le pregunta si aún está al mando. A esto, Vader le responde estrangulándolo, y mientras lo hace, le dice lo siguiente. Cuide que sus aspiraciones no lo ahoguen, director. Así es como Krennic queda aterrado por la advertencia de Lord Sith. Gracias, señores, la sentí cerca. Con la amenaza real de la estrella de la muerte, en Javin 4, los generales de la alianza rebelde, la líder Moth Modma y el senador Organa escuchan las razones que les da Jhin para ir a atacar la base imperial en el planeta Scarif y así obtener los planos de la superarma. En su mayoría, todos resultan ser unos cobardes, ya que no quieren arriesgarse a perder sus mundos a causa de dicha arma. A cambio, quieren proceder a la rendición y pedir clemencia al imperio para evitar su muerte. Todos son unos cobardes. Así es como rechazan el plan de Jhin. Sin embargo, no todos están dispuestos a la rendición, ya que fuera de la base, Andor y muchos otros soldados la esperan para ponerse a sus órdenes y así ir tras los planos del arma. Y es que en su mayoría, todos ellos han cometido cosas horrorosas a favor de la alianza rebelde, algo que ni en sus sueños el imperio se los perdonaría. De esta manera, Kassian, Jhin, Bodhi, K-2SO, Chirrut, Base, Melchi y muchos otros soldados embarcan nuevamente la lanzadera imperial en la que llegaron y despegan, identificándose antes como Rogue One. Al llegar al planeta Scarif, la entrada a este se complica, ya que deben obtener el permiso para atravesar el escudo planetario. Aún así, después de dar el código de acceso, logran pasar sin peligro alguno. Mientras tanto, en la base de Yavin 4, Moth Mothma le pide al senador Organa que contacte a su viejo amigo Jedi. Organa le dice que ha estado viviendo en paz desde el fin de las guerras clon, pero que aún así lo llamará para que ayude en la batalla por venir. Además, también menciona que tiene a la persona perfecta para que vaya por él. Antes de aterrizar, los miembros de la tripulación elaboran un plan de ataque y distracción para robar los planos. Además, le mencionan a Bodhi quedarse en la nave ya que es el único que puede sacarlos de allí cuando todo termine. Así es como aterrizan en la pista 9 y se dividen en varios grupos. Unos se quedan en la nave, otros se distribuyen por la isla para colocar explosivos y otros, quienes son Jin, Kassian y K2SO, se infiltran en las instalaciones para transmitir los datos por la antena de comunicación, la cual está en la cima de la torre de la ciudadela. Así es como usando trajes imperiales, Kassian, Jin y K2SO entran al túnel que los lleva a la ciudadela. Al llegar, inmediatamente inmovilizan a un droide para que K2SO robe toda la información de su memoria. Cuando terminan de hacerlo, tienen la certeza de que los datos que buscan están en la bóveda. Mientras tanto, resulta que a las mismas instalaciones ha llegado Krennic y la razón por la que está allí es para revisar cada uno de los archivos de toda transmisión que hizo Galenerso. En cuanto a ese momento ocurre, los miembros de Rowan ya han colocado los explosivos en diferentes partes de la playa, así que una vez listos proceden a hacerlos explotar. ¡Gear la troya! Mientras tanto, en Javin 4 se dan cuenta de lo que está haciendo el grupo liderado por Jin, así que deciden mandar una flota rebelde para ayudarles en su misión. Al llegar, la batalla se acrecenta y mientras algunas ex-wing lideradas por el piloto Anton Merrick logran entrar al planeta, otras muchas se quedan en el espacio para hacer frente a los cazas imperiales. La batalla en la playa se intensifica cuando caminantes imperiales AT-AT aparecen. Esto lleva a que los miembros de la Rowan se retiren del sitio que estaban atacando. Aún así, gracias a la ayuda aérea del capitán Anton Merrick y sus pilotos logran derribar algunos AT-AT. Sin embargo, aún después de contar con la ayuda de los ex-wings, muchos soldados rebeldes mueren, entre ellos el propio piloto Merrick. Jin, Andor y K-2SO logran llegar a la bóveda en donde encontrarán los planos de la estrella de la muerte, pero como han cerrado las comunicaciones con el exterior les será imposible transmitirlos. La única manera que ven posible es que Bodhi se logre comunicar con el almirante al mando de la flota para que hagan una abertura en el escudo planetario y así poder transmitir los archivos. Así que se lo hacen saber a Bodhi y él le da instrucciones a los miembros rebeldes que están con él y a los demás del campo de batalla para que ubiquen un interruptor maestro y así poder lograr establecer la comunicación. Una vez elaborado ese nuevo plan, K2SO se queda fuera de la bóveda para defender la entrada además para monitorear la computadora y así verificar dónde está el archivo. Por el otro lado, Jin y Cassian entran a la sala de archivos para ubicar el medio de almacenamiento donde se encuentran los planos. Todo se va a cuesta abajo cuando troopers irrumpen en la bóveda, aún así cuando Jin le dice a K2SO que ubique un archivo con el nombre de estrella, logra hacerlo. Sin embargo, en ese instante cierra las puertas de la bóveda ya que sabe muy bien que los troopers acabarán con él y eso es exactamente lo que ocurre ya que al ser por lo que el querido amigo droide de Cassian Andor termina muriendo. Mientras tanto, en la playa, aún sin encontrar el interruptor maestro, los miembros de R1 se mantienen en retirada ya que se ven superados en número. Así es como el ejército enemigo los arincona en la entrada de un túnel. En ese instante en el que se resguardan de los disparos, Melchi identifica al interruptor maestro, así que uno de ellos intenta ir hacia él, pero rápidamente es derribado. Luego también Melchi lo intenta pero también cae. Al darse cuenta de que será casi imposible, Chirrut decide confiar en la fuerza y caminar hacia el interruptor. En medio de disparos y explosiones logra llegar pero inmediatamente cuando jala la palanca, un disparo da a la consola principal y explota. Así es como Chirrut sale volando. Baze al ver eso corre en su ayuda pero es demasiado tarde ya que cuando lo toma en sus brazos el guerrero invidente muere. Baze molesto pero confiado en la fuerza se dispone a ejecutar con su rifle blaster a todos los que pueda así que disparando y recibiendo disparos camina a través del campo de batalla para detenerlo un Shadow Troopers aparece para lanzarle una granada Baze lo derriba pero al caer cerca de él la granada explota y acaba con su vida. Por otro lado en la playa cuando Boddy establece contacto con el crucero estelar del almirante Rados y le indica que a como de lugar debe abrir una brecha para transmitir el archivo de la estrella de la muerte en ese momento ocurre lo impensable ya que una granada entra al carguero en donde está y explota así es como el piloto desertor y ahora rebelde muere de regreso en la bóveda Jin y Cassian logran tomar el medio de almacenamiento de los datos sin embargo las cosas se ponen difíciles cuando Krennic aparece y les dispara Ando recibe una bala y cae aparentemente muerto por otro lado Jin sin dejar la misión de lado sube hasta la torre en donde está la antena al llegar se da cuenta de que está mal direccionada por lo que corre al centro de control para enderezarla mientras ella realizaba eso el almirante Radus ideó una estrategia para que una corbeta cabeza de martillo empujara un inhabilitado destructor estelar y se estrellara contra otro destructor y de esta manera lograrían provocar una reacción en cadena que destruiría ambas naves y el escudo protector del planeta lo ejecutan y resulta efectivo maravillosa jugada de esta manera dan vía libre a que Jin pueda transmitir el archivo pero cuando Krennic aparece la detiene por un momento sin embargo no por mucho ya que Kassian aparece y le dispara al director imperial este es derribado y Jin por fin puede mandar los datos de la estrella de la muerte al crucero estelar de Radus cuando todo parece indicar un triunfo para la alianza rebelde la oscuridad aparece con la llegada de la estrella de la muerte en el instante en el que hace presencia Tarkin ordena disparar y destruir el planeta Scarif para evitar la transmisión de los datos así que disparan al planeta pero con lo que no contaba es que ya es demasiado tarde ya que el crucero estelar de Radus por fin los tiene en su posesión así es como el almirante ordena a la flota estelar saltar al hiperespacio pero precisamente su crucero no lo logra ya que el destructor en el que viaja Darth Vader aparece e irrumpe su salto al hiperespacio de esta manera Vader aborda la nave de Radus y se dispone a recuperar la tarjeta en la que han copiado los datos mientras el soldado que tiene dicha tarjeta intenta abrir una puerta estancada el Lord Seed usando su sable carmesí acaba con bastantes soldados rebeldes en un pasillo aún así no hace lo suficiente para evitar que un soldado tome la tarjeta y suba a la corbeta atracada cuando lo hace y saltan al hiperespacio solo significa una cosa que la misión de Rogue One ha sido un éxito a bordo de la corbeta los datos son entregados a la princesa Leia Organa por su parte Jin y Kassian sin poder escapar del planeta y resignados a morir esperan a que la onda expansiva llegue a ellos por lo que estando en la playa miran al horizonte y ven la destrucción devastadora de la estrella de la muerte así es como los héroes de esta historia mueren y pasan a mejor vida de esta manera termina Rogue One hazme saber en los comentarios si la consideras la mejor de la franquicia de Star Wars pero si no es así en que lugar de tu ranking la tienes yo en lo personal por ser una gran película de acción y aventura espacial si la tengo en mi top 3 pero me gustaría saber en que lugar de tu ranking la tienes así es como termina este video si te gusto no olvides suscribirte darle me gusta y compartirlo además te invito a seguirme en mis otras redes sociales en donde publico más que nada noticias del séptimo arte bien sin más que decir te veo en una próxima ocasión hasta luego